Música Bienvenidos a Desvelando lo oculto Soy la sacerdotisa Raquel Yorca Traigo un nuevo vídeo de la lista de reproducción sobre clarividencia Uno más para aclarar todas vuestras dudas Vamos a ver cuáles Me contemplo desde arriba, tumbado en la cama Pero únicamente soy capaz de ver mis piernas y la parte inferior del tronco Pues como habéis visto, vamos a hablar de el viaje astral La proyección astral, el desdoblamiento al astral Perdón, nada más empezar Se le llama de todas estas maneras Entonces vamos a ver qué es una proyección astral Pues la proyección astral es esa sensación que tenemos De que como si nos hubiésemos salido de nuestro cuerpo y estuviésemos como flotando En cuanto vemos, somos conscientes de que el cuerpo está en otro lugar Y nosotros estamos fuera del cuerpo También es una proyección de la conciencia Ahora hablaremos, en unos minutos hablaremos claramente de esto Se puede proyectar el cuerpo astral Y también se puede proyectar la conciencia o no Entonces vamos a puntualizar Que lo que es la proyección astral Esa sensación de flotar Algunas personas no la tienen Otros dicen que en vez de notar una sensación de ingravidez De estar flotando Lo que notan es todo lo contrario Es como un peso, como un peso, como un peso, como un peso Se notan fuera del cuerpo Entonces, cuando hablamos de proyectar la conciencia Estamos hablando de lo que es la conciencia La conciencia es tener conciencia de uno mismo De lo que le rodea Y con lo que interactúa Cuando se produce también Conjuntamente con el desdoblamiento del astral Se desdobla también la conciencia Es cuando somos conscientes De lo que nos está sucediendo ¿Y dónde nos proyectamos con nuestro cuerpo astral? Pues al plano astral ¿Y qué es el plano astral? El plano astral es el plano que está por encima del cuerpo físico Es un plano más sutil Es otra dimensión En cuanto realizamos una proyección astral Y vamos a ese plano Estamos entrando, como vemos aquí en esta imagen Como si entrásemos en otra dimensión Que es la dimensión o el plano de las emociones El plano astral está estrechamente relacionado Y vinculado con las emociones Ahí, en el astral Las emociones se intensifican muchísimo más Que cuando las sentimos aquí, en el cuerpo físico Es decir, si yo tengo un sentimiento de amor De un 80% Cuando me desdoble al astral Y entre en ese plano que es más sutil Mi amor va a aumentar a lo mejor a un 110% Entonces, el plano astral Está estrechamente vinculado con las emociones Miro la chuleta Lo de vencer a la muerte ¿Por qué voy a hablar precisamente, como me apunta ahí De vencer a la muerte? Es una experiencia que te lleva más allá del cuerpo físico Y que los seres humanos somos así Enseguida asociamos con que algo similar Tiene que pasar cuando no estamos en el cuerpo físico Igual que en ese momento En ese momento nos hemos salido del cuerpo físico Hemos hecho un viaje que no sabemos ni dónde Porque es la primera vez que nos pasa Y vemos el cuerpo Logramos ver el cuerpo Y decimos, esto será igual que cuando me muera Que yo soy algo más Que un cuerpo físico La mayor parte de personas Que experimentan un desdoblamiento astral Con conciencia Se enteran de lo que les está pasando La primera vez que les ocurre Suelen siempre comentar Que es una experiencia Que para ellos tiene que ser muy similar A la muerte Seguimos Vale Penetras en otras Penetras en otras dimensiones Próximas a la que tú te encuentras Voy a intentar explicar esto Lo mejor posible ¿Vale? Si Organizamos los planos Y ponemos primero El plano físico Que es donde estamos ahora mismo Luego está el plano astral Luego está el plano mental Luego está el alma Lo espiritual Y me voy a quedar ahí No voy más para arriba Pero las dimensiones No solamente son hacia arriba Ni hacia abajo Es que el astral mismo Tiene sus propias dimensiones Es como si entrásemos en una casa Que hay varias habitaciones Pero no son todas iguales Una es el dormitorio Donde se duerme Y se descansa Otra es la cocina Donde comemos Nos alimentamos Otra es el salón Donde estamos leyendo un libro Descansando En el plano astral también Entonces cuando Comento esto De que penetras En otra dimensión Que próxima O vecina Vecina A otras dimensiones contiguas Quiere decir Que si no eres Un gran conocedor Del plano astral Que no te has convertido En un viajero Un poquito experimentado Te puedes ir A otra dimensión Próxima Y llegar a confundir O a confundirte Por lo que En esos momentos Vivencies Llegar a confundirte Con el astral ¿Vale? Porque Está el astral bajo Que se llama El astral alto O el de una vibración Que ahora explicaré Pero que tenéis que ser conscientes Que estamos viajando Y hasta incluso en el tiempo Porque muchas proyecciones astrales Que yo he realizado Yo ya salgo Desde hace muchísimos años Al astral A voluntad Me programo Salgo Que ahora luego Os lo contaré Pero conozco Muchísimas personas Durante estos 40 años Que llevo dedicándome a esto Que comentan Lo mismo He salido Al astral Me he proyectado He sido consciente de ello Y he visto Lo que va a pasar Dentro de 3 años Lo he anotado en una libreta Y me voy a esperar Esos 3 años Y a lo mejor A los 3 años He recibido una llamada De esa persona Que hacía 3 años Que no sabía nada de ella Para decirme ¿Te acuerdas de esto Y esto y esto? Sí Pues mira Exacto que ha pasado Es decir En el astral Podemos movernos Por puertas Temporales Y por puertas Dimensionales De planos De planos De existencia De energía De vibración Y es para que lo sepáis Para que no se extrañe Que os pueda ocurrir esto Si habéis tenido alguna experiencia Dentro de lo que es La proyección astral En conexión O en relación A otras dimensiones Proyección astral Proyección astral Voluntaria O involuntaria Lo que comentábamos Hace Apenas Un minuto Consciente O no Con conciencia O no Que es lo que os estaba comentando Antes Es que Tú puedes ir al astral Llevándote Tu esencia Tu energía Tu energía Del astral Y también Tu conciencia Con esto A ver Quiero dejar Una cosa clara Que estoy En medio Desacuerdo Con la mayor Parte De De gente Que habla Que son expertos En esto Y afirman Que la conciencia Es una Y que Si tú estás En el físico Es como Sacarla del físico Y llevarla al astral Y entonces Es cuando te enteras Que estás saliendo Del cuerpo físico Te estás viendo Tu cuerpo en la cama Y estás Siendo Teniendo Conciencia De la nueva dimensión En la que estás Hasta incluso Llegas a No a reconocerla Sino a diferenciarla Del cuerpo físico Si esto Fuera Así No reconoceríamos El astral ¿Por qué? Porque la conciencia Tiene Pues como se dice Una naranja Que tiene sus Gajos De naranja Y para mí Un gajo Una parte De esa naranja O de esa tarta O de ese pastel Es que la conciencia Se compone De la conciencia Que hay Que existe En ese momento En el cuerpo físico Y si se queda Esa en el cuerpo físico No quiere decir Que en el cuerpo astral No hay En el cuerpo astral Tiene que haber Una conciencia Como estamos viendo aquí En la pantalla Que puede estar Conectada Tanto con el cuerpo Como con la mente ¿Vale? Pero que ahí También hay conciencia No quiere decir Que si no nos la sacamos Del cuerpo Del físico No vayamos A recordar ¿Vale? Lo que nos acaba De pasar Cuando nos levantemos Por la mañana Porque las proyecciones astrales Y voluntarias Normalmente se producen Por la noche Durante el sueño Y lo solemos recordar Muchas veces Cuando nos levantamos Y ahora explicaré El porqué Entonces Voluntariamente Es cuando una persona Ya tiene experiencia Y lo provoca Sabe salir De su cuerpo físico Sabe provocar Ese desprendimiento Esa separación De su cuerpo astral De su cuerpo físico Es consciente de ello Y con su conciencia De sí mismo De lo que está haciendo De lo que le está pasando Y sale La ventaja que tiene La proyección astral Voluntaria Cuando ya eres No experto Pero que ya te manejas ahí Es que puedes ir Donde quieras Dentro del plano astral Tú decides Qué es lo que vas a hacer Dónde vas a ir Y por qué has salido Lo podemos No utilizar a nuestro favor Porque no se trata de eso Sino Utilizarlo para mejorar Nuestra calidad De vida De sentimientos De pensamientos O algo así Más cosas Voy a mirar La chuleta Ah, claro Mucha gente Me preguntaba Veis en los vídeos En los vídeos anteriores Que hemos hecho De clariaudiencia Tercer ojo Etcétera Etcétera Preguntabais mucho Sobre todo Sobre el tercer ojo El que ya Hayáis tenido Experiencias Como dije En el vídeo Que os voy a dejar El enlace Aquí arriba El de Yo lo diré ¿Cómo se puede manifestar La clarividencia? Perdonadme Pero es que me había quedado Totalmente atascada En cómo se puede manifestar La evidencia Y hablamos de Ver flashes Presentir cosas La apertura del tercer ojo Pues aquí os digo lo mismo Si ya Habéis Experimentado Como Videntes Clarividentes Teniendo flashes En el mental O utilizando Un instrumento De adivinación O porque el tercer ojo Se os ha activado Eso os puede Ser de mucha Ayuda A la hora De realizar Una proyección Astral Voluntaria Y respecto a si el viaje astral Es positivo Es negativo O si nos puede resultar Una experiencia positiva O una experiencia negativa Voy a decir que sí Que es verdad Y que es real Hemos dicho hace unos momentos Que el astral Es el plano emocional Es donde están las emociones Es muy importante Que tú Tu vibración Sea positiva ¿A qué me refiero? Pues que tienes que ser Una persona Bondadosa Amorosa Equilibrada Serena Con armonía Con paz Con capacidad de comprensión De perdón De empatía Si tú eres una persona Que tienes una vibración así Tu astral Tu astral Tu plano astral De ti De tu yo Cuando se desdoble Va Automáticamente Va a ser Atraído A ese plano astral Donde están Las vibraciones De ese tipo Las positivas Si tú vibras Si tú vibras con amor Automáticamente Te vas a ir Donde está el amor ¿Vale? Es muy importante Cómo seas tú Como persona Cómo sientas Cómo pienses Cómo actúes En la vida Si tú Actúas Bien No tienes que tener miedo Porque cuando salgas al astral No te vas a ir Como se suele decir En el lenguaje de la calle A un lugar chungo Lleno de demonios Y de tal No Vas a ir A otro Dentro del plano astral Como os he dicho antes Que entramos en otra dimensión Pero que esa dimensión Tiene varias habitaciones Están la habitación De los buenos Y la habitación De los malos Si yo Mi astral Es de los buenos Pues mi vida La habitación De los buenos Importante ¿Cuándo se convierte Este viaje astral En peligroso O negativo? Pues cuando realizamos Un desdoblamiento al astral Y somos Somos ese tipo de personas Que tenemos esa vibración Negativa Porque tenemos odio Rencor Ira Sentimiento de venganza O estamos sufriendo Como un demonio Porque tenemos un dolor Vamos Con esa vibración Vamos a terminar En el plano astral Bajo O en el bajo astral Que se dice Póbulamente por la calle Porque repito Porque el plano astral Es el plano de las emociones Y como son las emociones Vamos a ver Las emociones Son El amor El odio También es una emoción El rencor También es una emoción La felicidad También es una emoción Entonces La vamos a encontrar Todas Depende de cómo sea Nuestra vibración Correremos riesgo O no correremos Ningún riesgo Cuando Hagamos Una proyección astral Voluntaria O involuntaria Porque cuidado Porque también Se dice por ahí Que cuando tú Coges conciencia Y actúas Voluntariamente Con conciencia Programada Y sabiendo Que es lo que hace Pues que no hay Ningún peligro No señora Yo puedo ser Una hija De pit Y salirme Al astral Con conciencia Y irme a hacer Canalladas Al astral Con todos los canallas Que me están ahí Esperando Entonces Creo que ha quedado Claro que es muy Importante Antes de aventuraros A decir Pues voy a aprender A hacer viajes astrales A que vosotros Tengáis una vibración Buena y positiva Importante esto El cordón de plata Lo habéis oído Por ahí Seguro El cordón de plata Es como una especie De cordón umbilical Como el cordón umbilical Que une a un feto Con la madre ¿No? Le llaman el cordón de plata Porque es plateado Brilla ¿No? Y brilla Con una luz Como muy plateada Se supone Porque claro Objetivamente No No tenemos datos De ello ¿No? No se ha investigado Pero se supone Que es la conexión Que hay Entre el plano emocional O el plano astral Y el cuerpo Y el cuerpo físico Preguntas ¿Se puede llegar a romper? Dicen que sí Que si se rompe Te mueres Pues mire señores Yo En 40 años Que llevo En esto Investigando de todo No he oído jamás Ningún testimonio Ninguna experiencia Así que creo que si pasa así No nos vamos a enterar Porque al que le ha pasado No nos lo va a poder contar Pero sí que se ha visto Sí que hay muchísima gente Que lo hemos llegado a ver Cuando hemos hecho Un desdoblamiento al astral Con conciencia Lo que yo puedo decir Por mi experiencia personal Que ya cada vez que salí al astral Y voy a estar pendiente del cordón A ver esto que es Cómo es Lo que sí que puedo decir Es que No es físico No es físico No es físico No lo puedes tocar Lo que sí que sé Es que es como Que esa luz se va Como O estirando O ampliándome Si fuese una goma Que se va estirando 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 O se va esparciendo Esparciendo Porque yo veo luz Yo no veo nada físico Como para decir Es que se va a estirar Y se va a romper Pues no Lo que yo os puedo aportar Respecto al cordón de plata Es esto Que se ha hablado mucho Que se ha dicho mucho Que hay muchos vídeos Que dicen otras cosas Yo os voy a contar Mi experiencia personal Y la experiencia De gente Que ha venido a mi consulta O otros maestros Maestros de tarotcha Manes Lamas Tibetanos Taitas De tribus andígenas Que hemos comentado esto Hemos hablado de esta experiencia Más o menos Tenemos todos La misma conclusión ¿No? O lo que yo os acabo de decir Hemos llegado a esa conclusión Respecto al cordón de plata Yo creo que no tengo nada más que deciros Es un apunte Porque lo habréis oído por ahí O lo mismo Habéis experimentado Una proyección astral Y os lo habéis visto Vuestro propio cordón Pero Si tenéis Algún dato Que yo no sepa Pues dejar un comentario En el vídeo Y me lo decís Porque me interesará mucho Y hablando de viajes astrales voluntarios Vamos a hablar de lo que es programar la salida La salida si sois conscientes O no sois conscientes O lleváis la conciencia O tenéis conciencia De que estáis haciendo un desdoblamiento astral Una proyección astral Un viaje astral También os podéis programar para la salida Perfectamente Sin ningún problema ¿Cómo hacerlo? Si eres consciente Y ya lo haces con conciencia No van a tener que programar nada Simplemente decir Pues me voy a proyectar astralmente Para esto, esto, esto y esto No hace falta que lo programéis Ni que lo preparéis Porque ya lo tenéis claro Pero Si no sois Si no tenéis conciencia De que realizáis Estas proyecciones astrales Os podéis programar Para realizar Un desdoblamiento astral E ir a un lugar concreto Sobre todo para empezar Para comprobar Si lo hacéis O no lo hacéis O qué es lo que ocurre Yo os aconsejo Que Sobre todo Que cenéis pronto Que os acostéis Con la digestión hecha Que podáis hacer Respiraciones Expirar profundamente Llenando de aire Todos los pulmones Y bajando el aire Hasta el diafragma Expiréis Y saquéis todo el aire De pulmón y diafragma Si podéis hacer Un poquito de meditación También Os aconseis a dormir Y en esa meditación Y mientras estéis respirando Vais a cerrar los ojos Y mentalmente Os vais a programar Como si fueseis Un despertador Lo mismo A las 3 de la mañana Me voy a salir del cuerpo Y me voy a ir A la torre En fe Me voy a comer Un cucurucho De la o de chocolate En el carrito Que hay al lado Y voy a volver Convencidos Plenamente convencidos De que Con lo que habéis Con lo que habéis Hecho Esto que os he dicho Vais a salir Porque luego Eso lo vais A recordar Como un sueño Pero Lo que yo Lo que yo quiero decir Es que Lo podéis Programar Aunque no lo provoquéis Conscientemente La proyección astral Porque no sabéis todavía hacerlo Todo el mundo Se desdobla astralmente No lo recuerda Pero todo el mundo Se desdobla astralmente Luego lo recuerda O como un sueño O como una pesadilla Depende De a donde haya ido Por su vibración Por su estado de ánimo Cuando se ha proyectado Al astral Se ha ido Al astral Alto Por decirlo así Donde están las vibraciones Las emociones Guays Buenas Positivas O ha ido Al astral bajo Donde está La ira El rencor La rabia El tal Pues lo recordará O como un sueño Muy 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 agradable O como una auténtica Pesadilla Hay más información Sobre esto Pero Os las voy a ofrecer En unos segundos Y lo prometido Os deuda Os acabo de decir Hace unos segundos Cómo diferenciar O cómo podéis diferenciar Ese sueño Que recordáis Nada más os levantáis Si ha sido un sueño O ha sido un desdoblamiento Hasta él Es muy fácil Yo no sé Si alguien más Habrá llegado A la conclusión Que yo Pero durante Todos estos años Con gente Que lo he compartido Y que le he comentado Oye Yo creo que esto es así Y he experimentado esto A ver Cuando Cuando hacemos Una proyección astral Nos estamos Proyectando Nosotros Nuestra parte Astral ¿Vale? Si yo Me proyecto Yo Donde yo vaya Voy En primera persona No me veo No me veo Reflejada Me explico Como me he desdoblado Astralmente Y voy yo Y astral va A no sé dónde vaya No me puedo No me puedo ver Ahí enfrente Haciendo esto Ni haciendo lo otro Entonces Todos los sueños Que recordéis Vivirlos en primera persona Que no os estáis viendo Que bueno Que para miraros Tenéis que hacer así Miraros así ¿Vale? Es una proyección astral Cuando ese sueño Lo recordáis Que os estáis viendo Cuando lo recordáis Y os veis Como si fuese una película Que tú estás ahí Batiendo los huevos En la cocina Para hacerte una Tortillita de francesa Que van a hacer algo Eso es su sueño Ahí ya estamos En el campo onírico Nuestra mente Está Procesando Todos los datos Experiencias Sensaciones del día Archivando Colocando cada cosa En su sitio Etcétera Y entramos En el campo onírico Pero cuando se hace Una proyección astral Se vive en primera persona O sea Si te está persiguiendo Un toro Lo notas Aquí detrás Y como no giras Así la cabeza No ves al toro Cuando ya Dicen Ostras He soñado Que me perseguí Un toro Pero no No lo recuerdas Como yo acabo de decir Lo recuerdas Como si te viese Tu corriente Detrás del toro Un sueño Entonces Es muy fácil De diferenciarlo Yo lo he llegado A comprobar Estuve unos meses Realizando Algunos Unos experimentos Que son muy largos De contar Y os voy a aburrir Con deciros El resultado Que obtuve Que fue este Y ya lo puse En práctica Cada vez que venía Alguien en la consulta Me decían Es que tengo un sueño Muy repetitivo Es que tengo un sueño Que se me repite mucho Cuéntame el sueño Bueno mira tal Pero tú como te ves Yo me veo así Yo me veo así Pues era una proyección Y luego lo comprobamos De otra manera Pero tener claro De que lo podéis diferenciar Como os acabo de decir Y como puedo yo utilizar esto De todo lo que se ha dicho Lo que más me interesa Pues sería Programar una salida ¿Para qué? Vamos a trabajar De la siguiente manera Vamos a quedar Con alguien Con alguien De nuestra confianza Que le digamos Mira vamos a hacer Este experimento Los dos O las dos Vamos a intentar Voluntariamente Poner toda nuestra voluntad Como os he explicado Anteriormente Es salir del astral Respiramos Tú en tu casa Yo en la mía Y a las tres de la mañana Nos vamos a ver En tal sitio Y vamos a hacer Tal cosa Y al día siguiente Lo recordaréis Porque lo vais a recordar Con toda seguridad Como si fuese un sueño Llamas a tu amiga Y te pones O a tu amigo Y te pones en contacto Oye ¿Qué ha pasado? Es que te vas a acordar Si te has encontrado Con esa persona En el astral Tal y como Lo has programado O no Lo habéis programado Las dos O los dos Os encontraréis Tú lo recordarás Pero esa persona También lo recordará Cuando ya se llega A un dominio Y a un control Del plano astral En este aspecto Se pueden llegar A lograr Grandísimas cosas Para ayudar Al ser humano Al planeta Al universo Entonces La meta Donde habría que llegar Según mi buen entender Sería Aquí Donde os estoy diciendo Me queda un paso más Para daros Que es el más importante Métodos Para poder Aprender a salir Del astral Pero lo que Lo he dejado Lo último a cosa hecha Porque quiero que os plantéis Todo lo que os he comentado Que no es mucho Pero es creo que Lo básico Que os lo plantéis Que sepáis Que salir Al astral Con conciencia Conlleva una responsabilidad De ti mismo Y de Otros Porque como os he dicho En ese plano astral Nos vamos a poder encontrar A quien sea Bueno O malo Entonces Si ya tenéis Una intención Positiva Del por qué Queréis aprender A viajar astralmente Es cuando Os va a ser Fácil Y lo vais a lograr Y lo dicho Que lo he dejado Para lo último Métodos Para salir Hay muchísimas Maneras De salir Al astral Hasta incluso Podéis crear La vuestra Propia La que a vosotros Os vaya bien Esto pasa Como en los medicamentos Ahora hay que En un antibiótico Le salva la vida Y a otro lo mata Pero sí que hay Algunas técnicas Genéricas De De Mucho tiempo ¿No? Que normalmente Le suele funcionar A la mayor Parte De gente Que la lleva A cabo Os voy a explicar Dos o tres No voy a Aquí Hacer un tratado ¿No? Para mí La más sencilla Es que Te Te tumbas En la cama Como he dicho Antes Con todas las premisas De haber respirado De haberte relajado De haber hecho Un poco de meditación Te tumbas en la cama Y simplemente Sin que tu cuerpo Se toque Es decir Cuando pongamos Las manos Estiradas Alrededor del cuerpo Que no nos toquen Las piernas Que las piernas No las tengamos Tampoco juntas Ahora Ahora sabréis Por qué Porque lo que Vamos a intentar Hacer es Dormir El cuerpo físico Entonces Vamos a empezar Concentrándonos En los pies Los pies No me Pesan Los tengo Totalmente Dormidos La sensación Que estoy notando En los pies Es agradable De paz Mis pies Empiezan a flotar Los noto Flotar Y así Sucesivamente Vais subiendo Como si fueseis Un loro repetitivo Las rodillas Los muslos No los noto Están dormidos Están como flotando Mis caderas Mi estómago Mi pecho Mis brazos Mi cuello Mi cabeza Estoy El cuerpo Está totalmente Dormido Y me siento Flotar Cada vez más Cada vez más Es una sensación Lo importante Es Convenceros Por decirlo así De que es una sensación Súper agradable Súper maravillosa No pesas Estás flotando Te estás elevando Y así salimos Con mucha facilidad Otro método Es el del giro Hay muchas maneras De hacer ese giro Para mí Para mí el más correcto Es imaginarte ¿Vale? Imaginaros que Voy a poner otra imagen Voy a poner Un segundo Que voy a ver si pongo La imagen anterior Creo que esta me va a valer El método este de salida Se centra Se centra En que Yo estoy aquí Así tumbado Como estamos viendo Y yo lo que tengo Que imaginarme Es que yo salgo Desde aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Toda entera O sea Los pies Es como si los pies Se fuesen subiendo Por aquí Por aquí Y a la misma vez Que sube esto Va saliendo Pero no salgo así Como veis aquí Hacia arriba Sino salgo A la parte de aquí Luego subo por el techo Que la cabeza La tendría aquí Luego me meto Por los pies Luego vuelvo a subir Luego vuelvo a bajar Pero siempre en el sentido así O sea Si yo salgo Hacia arriba Luego me voy a tener Que meter Por los pies Boca abajo Y eso Hacerlo sucesivamente Con la mente Imaginándolo Imaginándolo Cada vez más rápido Cada vez más rápido Cada vez más rápido Cada vez más rápido Hasta que una de las veces Que llegáis Aquí Y desde los pies Hacéis esto Y tiráis para arriba ¡Fua! Vais a salir Despedidos Hacia Fuera del cuerpo Totalmente Como un cohete ¿Vale? Son dos métodos Muy fáciles No os voy a dar Ninguno más Si queréis Pillar por ahí Alguno Y cuidadito Cuidadito Con los métodos Que están por ahí Aconsejando Para salir Al astral Simplemente os digo eso Si de verdad Ponéis empeño En salir al astral Con estos dos métodos Que os acabo de decir Lo vais a conseguir Si no lo conseguís No lo vais a conseguir Ni con ese Ni con otro Modificaciones A ver Las modificaciones Que tenéis que hacer Es sobre una base ¿Vale? Y esa base ¿Cuál es? Esa base Es Eh Salir Esa base es salir Simplemente salir Si tenéis la intencionalidad La intención De verdad De salir Vais a salir Como si yo os digo Que cojáis Un frasco De orégano Y os lo tiréis Por aquí Y hagáis así Y vais a salir ¿Por qué? Porque vais a creer En el método Que yo estoy diciendo Y vais a poner Toda vuestra Vuestro poder Vuestra energía Vuestra seguridad Vuestra voluntad En eso Entonces Eh Como la base Es salir Y provocar Enorme O una piscina En verano Y hacen Como decimos Hacen el muerto Se tumban así En el agua Que flotas Que no te hundes Y notan Esa sensación De ingravidez Ya Ya lo llevan hecho Y entonces Ya de ahí A pum A dar el salto A salir Es mucho más fácil Por eso os digo Que la metodología Que utilicéis Para salir del astral La vuestra Es igual de válida Que la del Mayor maestro Del mundo En estas cosas Sin olvidar Sin olvidar Lo que os he dicho La base La base es Llegar A conseguir Notar Que estáis flotando Y que eso Es porque estáis Fuera del cuerpo Me da igual ¿Cómo lo logréis? Si con los dos métodos Que yo os he dicho O arreglando Vosotros algún método De todas formas Como siempre Respecto a esto Si alguien Que vea el vídeo Prueba los dos métodos Y está mucho tiempo Que deje un comentario En el vídeo Y me diga Mira Raquel Yo he probado esto Y esto Y esto Y esto Y no me funciona Y ya pues Lo mismo hago Otro vídeo Solamente De siete métodos Para el desdoblamiento Pero que con esto Os aseguro De que De que va a ser Va a ser necesario De que no vais a A necesitar Nada más Y con lo anterior Que hemos dicho Yo ya doy por finalizado Lo de la proyección astral Me dejo en el tintero Muchas cosas Que yo no No estoy de acuerdo Con ellas Con que si el viaje astral Es para comunicar Con los guías Con los santos Con los ángeles Contar Ya sabéis Como pienso yo Al respecto No es que no crean ello Sino que tú Puedes lograr conectar Con tu guía Con tu ángel Con el espíritu santo Con Jesucristo Superestar Con Mahoma Y con Buda Sin necesidad De salir al astral ¿Ok? Todo lo contrario Quizás tenéis menos Posibilidades De contactar Con entes divinos Haciendo una proyección astral Porque lo repito El astral Es el plano emocional Y las esencias Y energías divinas No están Ni en el físico Ni en el astral Ni en el mental Sino mucho más para arriba Del espiritual Para arriba Entonces Por eso no estoy de acuerdo Con las afirmaciones De otra gente Y bueno Dicho esto Deciros como siempre Que si tenéis alguna duda O algún aporte Que dejéis un comentario A pie de vídeo Que nos enriquecemos todos Y Hasta el próximo vídeo De esta serie Porque nos queda Todavía Lo de los orbes Orbs Lo de la No me acuerdo ¿Qué más? Ya veremos Lo mismo adelanto De los orbes a este Ya veremos ¿Qué es lo que hago? Como siempre Para sorprenderos Suscribiros al canal Si os gustan Mis explicaciones De estas cosas Y los vídeos Y darle un me gusta Al de los viajes astrales Hasta el próximo vídeo Y que logréis Salir al astral ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!